El secretario de Gobierno habló acerca del comportamiento de algunos ciudadanos durante este fin de semana correspondiente al toque de queda y ley seca. Manifestó el profesional que durante los controles que se estuvieron realizando muchas fueron las inconsistencias y los irrespetos por las normas por parte de los ciudadanos. Desafortunadamente hemos encontrado muchos infractores, ha habido que ponernos comparendos a esas personas que están poniendo en riesgo su salud, su vida y la de todos los asociados en Barranca Bermeja. No entendemos por qué esta es la hora que todavía sabiendo de las noticias no nos resguardamos, no nos protegemos. Asimismo recalcó una vez más el secretario que continuarán en el trabajo de realizar los controles en busca de que los ciudadanos acaten las normas de prevención y responsabilidad en el puerto petrolero durante los días de toque de queda y ley seca establecidos. Vamos a seguir haciendo los controles de manera estricta todos los días, indistintamente que haya toque de queda o no, para el cumplimiento de todas las medidas sanitarias. Ordenadas también por el gobierno nacional. Si es la hora que no entendemos qué hacen niños en la calle, adultos mayores, es de todos conocido y sabido que no tienen por qué estar en la calle. No entendemos realmente qué es lo que está pasando por la mente de muchas personas, que hay que decirlo, irresponsables frente a las medidas de salud pública que han establecido las diferentes autoridades del orden nacional. Por supuesto el alcalde distrital muy comprometido con la verificación y el control y lo vamos a seguir haciendo durante toda la permanencia y la vigencia de los decretos que hoy nos rigen. El llamado que por su parte hizo el teniente a la ciudadanía en general es el cuidado y la responsabilidad de toda la comunidad, evitando de esta manera la propagación del virus. El llamado que se le hace el día de hoy a la comunidad en este operativo por la vida con la administración municipal es cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos y más que todo a los niños y ancianos que son las personas más afectadas en el tema de la pandemia. Estos controles se seguirán ejecutando en la ciudad con el fin de que los ciudadanos comprendan que estas son órdenes establecidas por los decretos que hoy nos rigen en general.